Aquí, soy de un municipio de la Ciudad de Xucuña. Sí, yo vengo de Entre Progreso y Medio. Bueno, pues vemos con mucho orgullo que usted es la única sacerdotisa que tenemos creado en Yucatán. ¿No es así? No creo que sí. ¿Cómo es que tiene ese don, ese poder? Pues el don yo creo que lo tengo de mis ancestros. Porque mis abuelos fueron chamanes, fueron hierbateros. Sí, 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 tápese. Mientras que platica, señora, porque ahí viene la lluvia. Mire, ustedes estamos levantando rápidamente aquí. Este, pues viene siendo como un altar especial. De hecho está muy completo. Está muy completo. Pues tiene sus 13 y sus 7 puntos, ¿no? Sus 7 puntos cardinales. Si quiere, vamos acercándonos aquí abajo del árbol para que me platique. Entonces es por herencia eso que tiene usted, ese poder. Lo que yo tengo, sí, es porque es por herencia. ¿Qué clase de poder tiene, señora? Platíquenos. Es importante. Pues antes que nada es por Dios nuestro Señor que también me bendice. Cuando hago las líneas, cuando hago las sanaciones. Sí. Pero por medio de la energía que también nos da el Todopoderoso, ayuda a las personas. ¿Usted hace limpias o qué es lo que hace? Hago limpias, pero también con la energía. ¿Con la qué? Con la energía. Con la energía. Tiene el poder de manejar la energía, de mover la energía. Sí. ¿Sí? ¿Y eso a usted le cansa después de que libera de energía a alguna persona o le da energía? No, cuando es una persona que tiene mucha energía negativa, sí cansa un poco. Sí cansa un poco. Ahora platíqueme, ¿qué siente el poder ayudar a tantas personas? Vamos a ponerlo aquí un poquito. Sí, sí. Alegría y le doy gracias a Dios igual porque es una herencia que mis ancestros me hayan pues dejado a mí esa herencia. ¿Cuántos años tiene trabajando en esto? Pues yo de la albulario porque trabajo en la albulario, aparte soy médico tradicional. Ajá, mire, verdad. Ese lo aprendí con mis papás, con mis hijos y esto que yo tengo ahora, hace pues, desde que con mis abuelos he trabajado en la albulario. Ajá. Pero a base de que yo me di cuenta que tenía desde mucho más antes, pero uno no lo ha descubierto, no lo sabe y no sabe cómo hacer, qué hacer con algo que uno posee. ¿Cómo es que supo qué hacer o quién le ayudó para que usted pueda aprovechar este don tan importante que tiene? Es solito que cuando vienen las personas que llegan contigo, ellos con las ganas que tú tienes de ayudar en la identidad, algún sufrimiento, solito nace. Por eso digo, no se estudia en un libro, se nace dentro de uno y viene. Claro. Mucha gente cree en ello, yo creo en ello, pero hay quienes consideran que esto no existe. ¿Qué les diría a esas personas que creen que no es verdad esto? La verdad que existe, porque también en todo lo que hacemos antes es Dios, le pedimos permiso a Dios. Entonces cierre que todo el cielo, el universo, la luna, la tierra, entonces... Pues que ellos sigan la tradición, sigan lo que hacemos, sobre todo las personas de nuestras raíces, nuestros hijos también. Claro. Y que no lo dejen de ver. Y no dejen de ver y que sigan practicando para que no se pierdan. Exactamente. Ándale. No se hable mucho así, pero... No, no se preocupe. Oiga, y bueno, sabemos que muchos de ustedes pues tienen secretos muy, muy personales para que la gente no los malmaneje. ¿Es cierto esto? Sí, la verdad, sí. Sí, por ejemplo, lo de la energía, tienes que saber cómo manejarlo, cómo controlar. Claro. Sí. ¿Me repite su nombre, por favor? Anselma Chaleo. Doña Anselma, muchísimas gracias. A usted. Muy amable. Pues ahí está la voz de Doña Anselma, que ya se va, que ya se va rápidamente, porque la lluvia ha caído en este lugar. No, 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 no.